Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, Capítulo San Pedro. Te invita a celebrar su 28 aniversario. Ven y comparte con toda tu familia de un alimento espiritual, en donde escucharás testimonios de cambio de vida, y descubrirás por qué nos hacemos llamar la gente más feliz de la tierra. Te esperamos este 15 de agosto en el Salón Municipal de San Pedro Zacatepeques, a partir de las 7 de la noche.